¿Cómo se está aprovechando Bitdata? ¿Cuál es la ingeniería que hay detrás para mover estas grandes cantidades de datos? Deciros que Bull, yo soy el director de la línea de negocio de HPC Bull, y Bull es una empresa europea, es el líder tecnológico en High Performance Computing en Europa, y lleva más de 10 años dedicado a supercomputación. Tenemos el mayor equipo europeo de desarrolladores y de gente que tiene conocimiento en High Performance Computing, con más de 600 empleados, solo y exclusivamente dedicados en Bull a lo que es HPC en Europa. Como veis, nuestra base que tenemos de computación es enorme, más de 500.000 cores instalados en los últimos cinco años, y lo que nos permite tener en Europa una gran cantidad de clientes que, si os fijáis, son clientes que a día de hoy están demandando la tecnología ya de Bitdata también. Gente como el BBVA, gente como el SARA, gente como Meteo France, muchas entidades financieras, muchos centros de genómica, como el CENAG, como el CENIO y el Príncipe Felipe en España. Entonces, estos usuarios, como veis, son usuarios de computación, pero también a la vez son usuarios de Bitdata. Hoy os voy a enseñar las analogías que hay entre HPC y Bitdata, porque la realidad es que en muchos casos todos los clientes tradicionales de HPC están haciendo ya Bitdata desde hace tiempo. A día de hoy contamos ya con sistemas que son capaces de llegar hasta el nivel petaflop. Tres ejemplos que tenemos instalados en Europa y en Japón. Uno es el CEA, que es el Centro de Energía Atómica, en el cual veis la gran cantidad de información y de cores que es capaz de manejar. Hablamos de un sistema que fue el primer sistema petaflop que se instaló en Europa y que tiene a día de hoy 140.000 cores instalados. Pero quizás lo más llamativo a la hora de hablar de Bitdata es, por un lado, el almacenamiento que tiene, que son 30 petabytes de almacenamiento, pero, por otro lado, es cómo esos 140.000 cores llegan a esos 30 petabytes. Tiene una red de lustre formada por 500 gigabay, o sea, una red que te da 500 gigabay por segundo de entre a salida, para que esos 140.000 cores sean capaces de manejar la información de esos 30 petabytes. Estos 500 gigabay por segundo fue récord mundial en la instalación que se hizo en el 2011, y ahora ya estamos avanzando mucho más en construir los nuevos sistemas que serán a nivel de esa flop. Otro caso será el Curie, como veis 10 petabytes, que es la máquina patrocinada por Bull y por Francia para el proyecto Preiss, en la cual Europa iba a competir tecnológicamente contra Estados Unidos y Japón en temas de supercomputación. La semana pasada hemos conseguido dos grandes referencias más, que es el Meteo France, otro claro candidato de lo que puede ser un Bidata, y el SARA, que es el centro de supercomputación en Holanda. Estos son sistemas que van a tener cerca de 5 petaflores de rendimiento y hablamos de más de 200.000 cores. Bien, como veis, en HPC los problemas que estamos resolviendo son muy parecidos a problemas que se quieren resolver también en Bidata. Son problemas de meteorología, de climatología, oceanografía, genómica. Genómica es un claro candidato a resolver Bidquery y Bidata, porque se buscan patrones a lo largo de muchas bases de datos, y lo que pretende es acelerar estas búsquedas binarias, estas búsquedas de queries, a lo largo de una serie de bases de datos que están no estructuradas. Biotecnología, física o materiales, química, compuestos químicos, matemáticas, finanzas. Ahí aparece otro de los sectores muy típicos también de Bidata, del cual se pretende analizar, como de los matemáticos, valores de mercado futuribles, análisis de riesgos, etc. Oilangas, criptografía es otro de los escenarios muy típicos también de clientes que hacen Bidata. Dinámica de fluidos, automoción, renderizado, industria naval, astrofísica, troneraica, etc. Como veis, hay muchos campos en los cuales la visión tradicional de HPC y de computación está presente ya en Bidata. Por eso, yo os quiero decir, hay muchas similitudes entre lo que es HPC y Bidata realmente. Bidata, lo que suele pretender hacer es hacer repetidas observaciones sobre el tiempo y el espacio. Ejemplos que te sabemos, pues los servidores web graban los de millones de visitas al día de las páginas, para que luego tú puedas hacer búsquedas, información y sacar heurísticas, información de valor sobre esas búsquedas. La base de datos de las operadoras, sin ir más lejos, pues graban el tiempo y la localización de cada 15 segundos, cada 15 segundos de miles de millones de móviles hay en el mundo. Otro ejemplo, los retailers. Cualquier cadena de supermercados tiene miles de supermercados, decenas de miles de productos, millones de clientes, los cuales generan a la vez miles de millones de transacciones y de registros anuales que deben ser analizadas, para sacar una información válida para la cadena de decisión. Busquedas en Google, en WhatsApp, en las redes sociales, todo esto Bidata. Pero, si nos damos cuenta, los científicos, históricamente, siempre, desde los años 50, 60, ya han atacado estos retos, porque realmente hay una analogía muy clara de la paralización, porque para los clientes de HPC eso ya no es un reto, es el pan nuestro de cada día que todo usuario de HPC se lo viene generando todos y todas las veces que ha estado utilizando sistemas de supercomputación. Entonces, vemos que hay una gran similitud entre HPC y Bidata, porque tenemos el famoso de las tres subes de paradigma de Bidata, están presentes también en clientes de HPC. Gestión y tratamiento de grandes volúmenes de datos. Necesidad de aumentar la velocidad de computación. Resolver una gran variedad de conjuntos de datos. Pero, a la vez, se necesita también necesidad de escalabilidad, tanto de programación como del hardware que esté soportando todos estos paradigmas de programación paralela. Además, también tiene el problema de un gran consumo de electricidad. Los CPDs actuales, de Google, del CEA, del Curie, consumen unos grandes recursos de electricidad que deben disminuir a la hora de que vas a meter cada vez más servidores de computación. El espacio en sala también es un reto, porque se debe reducir también el espacio en sala para no pagar, al final, tanto espacio que tienes en tu CPD. Y, al final de cuentas, también un coste. A día de hoy se puede hacer grandes sistemas, sí, a un coste extraordinario. Con lo cual, las metas que tienen los clientes de Bidata y los clientes de HPC son las mismas. Reducir el consumo y el espacio, reducir el coste, aumentar el rendimiento, aumentar el paralelismo y la concurrencia y aumentar la escalabilidad de las soluciones. Yo, por eso, casi paso más que al 3V al decir un 5V. Es decir, la famosa pandemia de 3V de velocidad, variedad y volumen, que se da en Bidata, yo añadiría también otras dos Vs. Una es valor. Todo lo que se saque a la vez de aumentar la velocidad sobre el volumen de datos que tenemos, que a la vez es muy variado, necesitamos también que eso sea un valor añadido al usuario y a la toma de decisiones y a la reducción de costes, que implica tener estas búsquedas y esta extracción de la información valuable para nosotros. Además, también, mete una quinta, tal y como comentaba Scores también, que es visión, visión de futuro. Todo esto se necesita tener una visión de futuro, de hacia dónde quieres ir y cómo innovar. Entonces, el paradigma de Bidata debe abordar no solo los 3V, sino también valor añadido y una visión clara de futuro. A día de hoy, el modelo que tenemos de base de datos ocurre que se están plantados sobre todo sobre el tema de datos relacionarios, las cuales están ignorando el ordenamiento de las filas que hay en las tablas. Esto es un problema inherente a la hora de hacer Bidata. Es más, cuando crece la información, el problema se va volviendo cada vez más significativo y aumenta en complejidad. Lo cual, yo diría que hay que abordar modelos tradicionales de RDBMs por modelos que reconozcan la ordenación de los datos indenentemente. Porque veremos luego que cuando se hacen búsquedas aleatorias en vez de secuenciales, los tiempos que se ejecutan sobre un disco o sobre la memoria son extraordinariamente más lentos que si se hacen búsquedas ordenadas. Y no solo es base de datos, también lo que implica es meter la cadena de software y desarrollo de aplicaciones en las cuales se manifieste este hecho del impacto de acceso no óptimo hacia los datos. A medida que crece el volumen de datos, se hace cada vez esto más importante, con lo cual hay que elegir algoritmos y metodologías de programación que optimicen el acceso a los datos. Y que, además, el problema de la modificación y la arquitectura de hardware que tengas por debajo sea óptima para estos modelos que quieres ejecutar. Un ejemplo de lo que serían unas penalizaciones debido a un acceso ineficiente a los datos. Como veis, aquí he puesto ejemplos de lo que es acceso a memoria secuencial, acceso a memoria aleatoria, búsquedas en discos de estado sólidos secuenciales y en aleatorias. Si veis, por ejemplo, cuando tengo accesos secuenciales a memoria, soy capaz de generar hasta 358 millones de valores en un segundo. Mientras que si eso lo que tengo que hacer son aleatorios, el rendimiento baja un orden de magnitud, son 36 millones. Es más, nos damos cuenta que es más rápido el acceso secuencial a disco que el acceso aleatorio a la memoria. Entonces, uno de los paradigmas fundamentales de Big Data es que los datos y las búsquedas se deben hacer secuenciales, no tener el paradigma de hacer búsquedas aleatorias, porque eso afecta, como veis, mucho al rendimiento. Pero bueno, a día de hoy también ha ocurrido que los commodities, los clusters, los servidores de computación, han disminuido y nos han permitido acceder a un volumen enorme de computación a un cueste más económico que lo que era antiguamente. Los servidores x86 ya llegan a escalar hasta 4 teras, 160 cores. Un ejemplo es el servidor BULL 66030, es un ejemplo de sistema x86 que ya escala hasta 4 teras y 160 cores. De ahí que el distribuir, como hemos visto en las otras sesiones, todas las queries y toda la carga paralela a través de un cluster distribuido es la estrategia que más éxito se está implantando hoy para analizar los grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Pues porque es un commodity, es barato y nos permite llegar a unos rendimientos y a una escalabilidad hasta ahora no reconocida. También es muy importante el tema de las latencias. Depende si quieres llegar a un volumen de datos, tener tus datos y tu información local a cada servidor, a cada nodo en el cluster o lo quieres detener en otro lado distribuido, necesitamos tener unas redes de acceso entre los nodos de altas prestaciones. Como es el tradicionalmente en el caso de HPC, es un tema típico de MPI, del paradigma de programación de MPI, que a través de las redes InfiniBand actuales de cerca de 56 gigabits se han visto solucionadas. La latencia ya entre nodos, a día de hoy, no es un factor. Casi se tarda igual en acceder al disco local que acceder también vía InfiniBand a la información en otro nodo. Entonces, todo esto ha beneficiado que se pueda distribuir la carga de trabajo a miles y miles de cores. Luego también, otro factor en cuenta es la fiabilidad. Los clústeres que nosotros fabricamos se construyen con modos de fiabilidad, de tal forma que tenga redundado y replicado la mayoría de los factores críticos dentro del clúster. Y el éxito de Big Data lo consideran aquellos desarrolladores que sean capaces de mirar más allá, de saber lo que tienes por debajo, la arquitectura que también tienes por debajo, y construir modelos de programación que puedan resolver y que analicen qué hardware también tienes por debajo. Y esto realmente es el HFC de toda la vida. Si nos damos cuenta, HPC y Big Data son almas gemelas. A ver, los dos se basan en, al final, tener muchos y muchos nodos con muchos cores, miles, como hemos visto en el caso de Google. Atacan los mismos problemas que tenemos de eficiencia energética, reducción del consumo, calor, espacio. Y, al fin y al cabo, aquí tenéis dos ejemplos de lo que este es el CPD de Google y este es el CPD del Curie. Sus problemas son iguales. Todo ello ya vemos que, en el caso de Bull, hemos implantado ya, tenemos un porfolio de soluciones completas para HPC y para Big Data. Basado en servidores standard rackables, servidores Blaze, servidores de memoria compartida. Todo esto ya está, es más, en el caso del Cloud Competing, Bull ya tiene solucionado el problema desde hace tiempo, a través de dos cloud que tenemos, uno es Stream Factory, dedicado exclusivamente para HPC, y otro es Numergy, también dedicado para cloud. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Una vez que ya vemos que somos capaces de montar sistemas que puedan acceder a Big Data y HPC a estos niveles de computación, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente paso se llama el SELESAFLOP. SELESAFLOP nos dice que vamos a tener que multiplicar por 10, bueno, por 10, vamos a tener que aumentar por 32 de 2 elevado a 8 la capacidad de cálculo en los próximos 8 años. Es decir, pasar de un PETAFLOP a un SELESAFLOP es multiplicar por 1.000 y eso nos va a dar una capacidad de cálculo que vamos a tener que manejar millones de cores y millones de threads. SELESAFLOP, si ponemos un ejemplo práctico, sería, a ver, en el cerebro humano tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas. ¿Vale? En Madrid hay más o menos, pongamos, redondeando, 5 millones de habitantes. Bueno, eso nos da, ¿vale?, el total de neuronas que hay en Madrid, ¿vale?, es el doble del poder de computación que es capaz de hacer todos los cerebros que tenemos en Madrid, ¿vale? Eso es un SELESAFLOP a día de hoy, ¿vale? Ahí, como digo, bueno, es contarle a algunos políticos que eso no computa, con lo cual no suma capacidad de cálculo, ¿sabes?, al total. Lo podemos ignorar en esta medida, ¿no? Entonces, para que veáis un poco lo que es un SELESAFLOP, es tener la capacidad de cálculo que tenemos los 5 millones de habitantes de Madrid, ¿vale?, eso sería un SELESAFLOP. Es más, a nivel de paradigma de procesamiento, si vamos un poco a la historia, entre los años 75 y 90 estuvo dominado por sistemas vectoriales, ¿vale? Y a partir de los años 90 cambió el concepto de arquitectura de tal forma que eran máquinas escalares, procesadores x86, procesadores que… ¿Por qué realmente los procesadores acabaron con las máquinas vectoriales? Porque eran caras, ¿vale? Eran máquinas muy buenas para su computación, pero eran caras, ¿vale? Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Si vemos un poco cómo va el TOC 500, que son las máquinas de super computación más grandes del mundo, ¿vale?, nos dice que cerca del 2014 ya habrá sistemas de 50 petaflops. El otro día, el martes, sacaron la nueva lista de noviembre, ya hay un sistema de 20 petaflops, ¿vale? El siguiente paso, probablemente sobre el 2017 se llegue a 200 petaflops y se espera llegar al esaflop entre el 2019-2020, dependiendo de cómo evoluciona la tecnología, ¿vale? Para Big Data, ¿vale?, tenemos que pasar más en extreme, en casos extremos. Es decir, multiplicar por mil significa vamos a tener que pasar por mil o por un millón los requisitos de usuarios, ¿vale? Eso es un usuario extremo. O sea, los usuarios realmente no tienen límites. Le ponga lo que le ponga, si tú le pones una capacidad de cálculo de un millón de cores, te pedirán 10 millones de cores. Para ellos no hay límites a la hora de los requisitos, ¿vale? Es también pasar por mil en capacidad de memoria, ¿vale? Es lo que sería memoria extrema. Hay que resolver estos problemas. El ancho de banda de comunicaciones, ¿vale?, el string network, disminuir por mil la latencia, multiplicar por mil el número de nodos, lo que sería una string architecture, una arquitectura extrema, multiplicar por mil. O por un millón, ¿vale?, la capacidad de almacenamiento que vemos, que es una explosión de datos global la que hay a día de hoy, ¿vale? Es multiplicar por mil, lógicamente, el poder de computación, pero, además, multiplicar por mil la escalabilidad, la fiabilidad, el problema de la visualización de datos, ¿vale? Podemos tener y resolver grandes queries y grandes eso, pero si no somos capaces de visualizar la información que recibimos, también eso sería un fracaso. Hay que multiplicar por mil también la administración. Todo eso sorbole. Pero, ¿vale?, ¿qué es lo que nos piden nuestros clientes a día de hoy? Que todo eso lo hagamos, ¿vale?, en el 2020 el sistema que pongamos debe ser igual que el sistema que hemos instalado actualmente de un petaflop. Es decir, si a nosotros nos pagaran mil veces más por construir un sistema, oye, esto es fantástico, un sistema de un petaflop, a día de hoy te puede salir entre 20 millones de euros, ¿vale? Si a mí me pagarán 20.000 millones de euros, oye, se lo ponía aquí ahora mismo un desaflop sin ningún problema, pero ese no es el problema. El problema también es que, además, hay que mantener el consumo actual y hay que mantener también el espacio en sala. Y todo eso, ¿vale?, hay proyectos e iniciativas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el caso de Europa son tres iniciativas de esa scale, que se llaman Montblanc, Montblanc, ¿vale?, DIP y Cresta. Y Big Data, indirectamente, va a aprovechar todas estas mejoras que se están produciendo en el mercado de computación. En el caso del reto del consumo, vemos, ¿vale?, que para construir un sistema actual esa flop debería poderse fabricar, sí, pero consumiría cerca de 500 millones de vatios. El futuro reto, ¿vale?, de la visión de esa flop futura es que ese sistema consuma no más de 20 millones de vatios, ¿vale? Vemos el caso del CEA, por ejemplo, el sistema petaflop del CEA consume 5 millones de vatios. Entonces, el reto es pasar, en vez de 5 petaflop, que son 5 millones de vatios, pasar como máximo a un consumo de 20 millones de vatios, ¿vale? Es más, otro de los problemas en el reto del consumo es que, si os fijáis, a día de hoy la electricidad, ¿vale?, es uno de los componentes más caros a la hora de construir un sistema de computación, ¿vale? Cerca del 28% es el coste de electricidad, mientras que el hardware en sí, ¿vale?, los servidores son un 37%. El resto es gestores de colas, software, personas, etc. Pero es que, además, si nos damos cuenta, la electricidad es un factor que está subiendo mucho en toda Europa, ¿vale? Desde los años 90, en el caso, por ejemplo, más sangrante es el de España, ¿vale?, que de tener un coste más o menos de electricidad que era asumible, nos hemos puesto a ser los países que más, el coste más caro tenemos de Europa en electricidad, mientras que, por ejemplo, en Francia es la mitad, ¿vale? Con lo cual, es muy importante tratar de reducir al máximo el consumo de estos sistemas que estamos hablando de consumir en 5 millones de vatios, ¿vale?, y demás. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, si nos fijamos, en una evolución de cómo han ido pasando los procesadores históricos y cuánto deberían consumir en el ratio megavatio por esa flop, ¿vale?, vamos que la tecnología se ha ido reduciendo, ¿vale?, para ir construyendo un sistema esa flop con un alfa, con un pentium, etc., etc., se ha ido diminuendo. A día de hoy, construir un sistema basado en Intel Xeon E5, que te llegará un esa flop, consumiría cerca de 727 millones de vatios, ¿vale? El reto es conseguir un procesador, ¿vale?, que más o menos con una frecuencia de 2 GHz, tenga 16 cores, consuma un solo vatio, ¿vale?, sea cerca de 64 GF, para que me permita construir un esa flop con 16 millones de vatios, ¿vale? Y ese procesador, según vemos, ¿vale?, todavía no existe, ¿vale?, todavía no tiene que ser inventado un procesador que tenga esta capacidad, ¿vale? Entonces, una de las líneas estratégicas en las cuales se está implantando es utilizar la capacidad de computación de los móviles, ¿vale?, lo que es un procesador ARM, ¿vale?, convertir máquinas de supercomputación y máquinas de Big Data que sean capaces de utilizar los procesadores de los móviles, un procesador en Bebit, ¿vale?, para hacer sistemas de computo. ¿Por qué? Pues porque el precio reducido por procesador es muy barato, ¿vale? Un procesador ARM es enormemente más económico que un procesador estándar, en caso de un Intel Xeon. Tiene muy bajo consumo y no produce calor, ¿vale? Además, espera que tenga soporte ya para doble precisión en los próximos años. Y el software existente que tienen estos procesadores es muy fácil de utilizar, si es el Linux, ¿vale?, con lo cual, pues todo resuelto, ¿vale? Entonces, como veis, ¿vale?, al igual que se decía que los procesadores acabaron con las máquinas vectoriales a día de hoy, ¿vale?, se piensa también que los futuros servidores, ¿vale?, con procesadores móviles y en Bebit poderán también ocupar un gran sitio dentro de los sistemas de supercomputación. Si nos fijamos en la relación que tiene actual gigaflops con vatios, ¿vale?, nos damos cuenta que Intel, ¿vale?, con un procesador S1-E5, aquí tendríamos en esta línea lo que es una tarjeta NVIDIA, una Kepler, una Tesla K20, de las que ha salido ahora esta semana, ¿vale?, o un BlueJean, ¿vale?, no tiene punta de comparación con lo que es el nuevo Cortex A15 de ARM, ¿vale?, 2 gigahercios, 32 gigaflops, con un ratio de gigaflops por vatio, ¿vale?, mayor y muy significativo con respecto a los que tienen la competencia. Si nos vamos a comparar una arquitectura Intel Xeon versus una arquitectura ARM, nos damos cuenta, pues mira, a nivel de prestaciones, dos sockets Intel Sandy Bridge, ¿vale?, versus ocho sockets ARM Cortex A15, en capacidad de cómputo es parecida, eso sí, tenemos que manejar más direcciones de datos, tienen menos memoria en chip, ¿vale?, tienen menos capacidad de acceso a la memoria interna, ¿vale?, y mientras que aquí tenemos dos QPI, ahí solo tenemos enlaces de gigabit, ¿vale?, si a eso le metemos, sin embargo, no obstante, una tarjeta gráfica, ¿vale?, lo que sería, por ejemplo, una Mali, nos encontramos ya con el actual Samsung Sinos, ¿vale?, de las tabletas actuales de Samsung. En este caso, fijaros, la diferencia ya en computación es muy similar, son 1.600 GIAFLOPs, ¿vale?, en cuestión de memoria y demás, empieza a ser, bueno, pero si nos damos cuentas, fijaros sobre todo en la diferencia que hay en coste, ¿vale?, mientras que esto estamos hablando que puede ser cerca de 3.000 dólares, lo otro estamos hablando de cerca de 200 dólares y, es más, el consumo se divide por cuatro, ¿vale? Por eso, en el 2011, la Comisión Europea dio un proyecto que se llama Montblanc, ¿vale?, en el cual está formado por los Taller Cero, los centros de computación más grandes de Europa, como son el Barcelona Supercomputing, ULIC, LRZ, Gensi, Cineca y CNRS, ¿vale?, para construir un sistema basado en procesadores ARM, una red de interconexión genodal y BOOL como integrador de toda la solución. Esto ha sido financiado por la Comisión Europea con un presupuesto de 15 millones de euros, ¿vale?, con varios objetivos. El objetivo número uno sería construir un prototipo en el 2014 que llegara a escalar hasta 50 petaflop y consumirá 7 millones de vatios en base a esta tecnología y, a la vez, desarrollar todo el software de un sistema completo de computación. El objetivo número dos es construir y diseñar los siguientes sistemas, ¿vale?, europeos, ESAFLOP, en base a tecnología exclusivamente europea, que compita con tecnología asiática y tecnología americana, ¿vale? El objetivo claro de la Comisión Europea es apostar por tecnología europea, no adquirir tecnología americana o tecnología asiática. Este sistema debería llegar hasta 200 petaflop con 10 millones de vatios para llegar a ser escalable a un ESAFLOP con 20 millones de vatios. Y el tercer objetivo que se marca en Montblanc o que nos marcamos en Montblanc es portar y optimizar todo un conjunto de aplicaciones representativas a esa scale, ¿vale?, porque de nada te sirve construir un sistema de estas características si luego no tienes un software y una capa de aplicaciones que no puedan llegar a escalar hasta esta arquitectura, ¿vale? El martes anunciamos también en Super Competing que hemos elegido a Samsung Exynos para ser la tarjeta con la cual vamos a construir el prototipo Montblanc. Como veis, la tarjeta Samsung Exynos, ¿vale?, son dos SAN cortes con una tarjeta, una GPU Mali, con dos gigas de memoria, lleva conexión también megabit, lleva conexión interna, ¿vale?, ¿qué se diseña con esto? Al final se diseña una capacidad que la proyección que tenemos en el móvil 20, ¿vale?, es que construir chips, ¿vale?, que tengan cerca de 200 cores el chip, que tenga un nodo de computación será cerca de 7200 cores, ¿vale?, para que un rack lleno de estos servidores, ¿vale?, tengan 42 nodos de computación, por decir algo, y que sea cerca de 300.000 cores por rack, ¿vale?, de tal forma que un SAFLOP podría llegar a tener más de 12 millones de cores, ¿vale?, y consumir 20 millones de vatios, ¿vale? A la vez vemos que, bien, podemos aumentar la capacidad de computador, pero también otro de los retos que hay es cómo abordar la evolución de la memoria, cómo acceder más rápidamente cada vez a la memoria. En ese caso, si vemos la densidad de cómo va evolucionando, cada dos años se duplica la capacidad de memoria, es decir, a día de hoy ya hay diners de 32 gigas y los diners de 64 gigas aparecerán, pues, cerca de, pues, por el 2014, más o menos, 2013-2014. Pero también vemos que la transferencia de datos no evoluciona a unos ratios muy grandes, ¿vale?, lo que es la transferencia de datos. Ahora mismo estamos en tecnología DDR3, ¿vale?, y DDR4 aparecerá ya más o menos el año que viene, pero no aumenta mucho la transferencia de datos. Es más, también, aumentando de la tecnología, también aumenta mucho el consumo. Entonces, lo que se aborda también con el precio de Montblanc es utilizar tecnología 3D stacking, ¿vale?, de tal forma que si a día de hoy estamos aquí, que el ancho de banda son 100 gigas por segundo, ¿vale?, la memoria 3D stacking me permite integrar la memoria dentro ya de la propia CPU, de tal forma que consiga anchos de banda de memoria por encima de un terabyte por segundo, ¿vale? Entonces, esos son anchos de banda de acceso a memoria para Big Data, ¿vale?, que soportan unas queries enormes de acceso a memoria. Además, como estábamos viendo antes, construir un sistema de estas capacidades debe tener por detrás un sistema de refrigeración absolutamente crítico, ¿vale?, que sean capaces de absorber todo el consumo y todo el calor que desprenden estos sistemas. En estas tecnologías, actualmente, hay diferentes, ¿vale?, hablamos de refrigeración por aire, lo que ocurre es que el PUE, que es la eficiencia de lo que consumes versus lo que tú te estás consumiendo en electricidad para refrigerar lo que te estás gastando, ¿vale?, es lo que se llama el PUE, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un PUE de 2, es que te estás gastando un millón en electricidad y te estás gastando también un millón en refrigerar lo que está consumiendo ese millón de vatios, ¿vale? Con un sistema de refrigeración de puerta trasera puedes bajar el PUE a 1,4 y lo que hemos sacado también son sistemas que son de Direct Liquid Cooling, de tal forma que llevamos el agua directamente a los componentes, ¿vale? Se refrigera directamente la CPU y los tienes de memoria con agua líquida. Y eso me permite bajar el PUE hasta 1,1. El siguiente reto que nos damos es, oye, ¿y por qué no coger? Y estos sistemas, el calor que desprenden estos sistemas, utilizarlo para generar electricidad, ¿vale? De tal forma que entonces hagamos cogeneración. En los CPDs se conviertan en cogeneradores a la vez de electricidad. Así que, como os decía, para acabar, yo me gustaría que os quedéis con cinco mensajes, que son los que debemos recordar. Los grandes retos son los que mueven la innovación, ¿vale?, como ha dicho esta mañana Óscar. El HPC es un impulsor nato de todo lo que es innovación. Es el inherente, es el motor que ha estado moviendo desde hace 30 años, ¿vale?, todos los avances tecnológicos en el mundo. Luego, esos avances tecnológicos en HPC han sido replicados por nuestros sistemas tradicionales o lo que se llama el mercado común, ¿vale?, de servidores. Los arquitectos y las arquitecturas HPC son las mismas arquitecturas que para Big Data, realmente, ¿vale? Al construir sistemas para Big Data estamos construyendo, realmente, arquitecturas especializadas, que también son arquitecturas HPC. Millones de cores nos van a permitir, ¿vale?, paralelizar enormemente todas las búsquedas que hemos estado hablando de Big Data. Y Montblanc, ¿vale?, puede que sea la plataforma europea futura de Big Data que surja. Y, bueno, simplemente acabar diciendo que Google es el líder en los sistemas de super computación, tanto para computación como para Big Data. Así que, nada más. Muchas gracias, Oscar. Gracias. 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 Gracias.